A ver, nivel 20 Vale, esto es lo mismo Esto es lo mismo Vamos a ver que ha cambiado Vale, esto es exactamente lo mismo Lo mismo, lo mismo ¿Puedo decir habilidades en la ulti? ¿Sí o qué? Ah, vale, es solo una habilidad Illo, pero una cosa ¿Es normal que no se me quiten los cooldowns? O sea, mira esto Ah, vale, vale Vale, vale, ya lo he entendido Pero es que mirad lo que ha pasado con el 3 En plan, yo dasseo aquí Tiro la ulti Tiro el 3 Y tengo el 3 otra vez ¿Eso es así? En plan, con el 1 no pasa eso ¿O es porque estoy matando gente? Sí, porque es habilidad de ulti A ver, a ver, espérate Ah, vale, vale, vale Es que antes había tirado Vale, vale Es que antes había tirado el 1 para llegar Es verdad, es verdad, tienes razón Es que pensaba que te daban el 3 todo el rato Es que antes estaba haciendo esto Y ahora ulteo Claro, y luego no tenía el 1 Vale, vale, vale Bueno, pues esto evidentemente tiene pinta de rotísimo Teniendo en cuenta que Hay un montón de picks Que no salían de la ulti de Odin Pues menos van a salir de las ultidades ¡Hostia! El 3 es rapidísimo ¿Lo habéis visto? ¡Hostia! ¡Qué locura, cabrón! Intelligence O sea, estaba full intelligence, ¿no? ¡Uh! La tienda estaba... ¡Uh! 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 Punto positivo Punto positivo para los de Hi-Rez Les dijeron a los de Hi-Rez Que mejoraran la tienda Y la han mejorado No me lo puedo creer Con tier 1, tier 2 ¡Io! ¿Cómo es el fear con la ulti? Eso digo yo ¡Una puta mierda! Blanc, si quieres tirar el fear en la ulti Bueno, a ver Supongo que para que no se escapen y tal Pero vamos Que tienes que tirar el 3 for sure Doble fear ¡Uh! Es verdad A ver Vamos a probarlo A ver Lo importante no es que sea un fear Es que es un puto silencio Lo que no entiendo es ¿Por qué coño no pone cuánto tiempo se silencian? ¿Qué es esto? Le estoy dando la K para ver lo de las habilidades Y me sale esto ¿Por qué no me pone cuántos segundos es el silencio, señores? No lo entiendo Game stats Vale, ¿y yo dónde estoy? ¿Qué, secreto o qué? Sí, ¿no? En plan Vale, secreto Eh, se puede hacer O sea, han metido ítems nuevos y demás A ver, ¿dónde está mi blink? ¿Ah, es esto? Ah, vale, sí Siento deciros que ya no se puede Vaya locura Mirad abajo a la izquierda O sea, para empezar casi se me rompe el juego Pero abajo a la izquierda Cuando estás en combate Y vuelves a pegar en combate Sube el marcador Pero lo de los segundos no baja No sé si habéis dado cuenta Mirad En plan Como el timer este Como rollo así reloj ¿Sabes? En plan Sube el marcador Pero el timer no se O sea, ralete, ¿no? Pero bueno Han quitado Han quitado Lo del Lo del blink Que estaba claro ¿Lo han buffado o algo? Creo que lo han puesto más vida, ¿no? No estoy seguro A ver, ¿qué ítems nuevos han metido? Lo bueno es que son 90 segundos De cool down Eso está bastante bien A ver, ¿esto me suena? Creo que no me suena Todo esto sí El croño Death Metal Esto no sé si es el de Bringer O es un nuevo crítico Que han metido, la verdad Todo esto sí estaba ¡Eh! Esto no estaba, ¿no? Pichas, no pueden poner El mismo icono Que el de Borers, tío Por favor ¿Y esto qué es todavía, tío? Dual Swords Pero si hay una espada Ahí nada más Quitad esto, tío Poned dos espadas Aunque sea, tío ¿Eh? Ades tiene Dash en la ult Y úsala como el blink Pero solo puedes Dash en abajo, ¿no? ¿Qué es esa mierda? Oh, no, espérate Cuidado, ¿eh? Como haya un tío Que Dash fuera ¡Hostias! No, a ver Hostia, pero ¿Cómo coño han hecho Aades tan roto, eh? No sé si quiero jugar Aades, ¿eh? Pero es que Uf, esto está muy OP, ¿eh? Además va bien Contra Verona Contra Chucky Contra Odín Lo voy a jugar for sure ¡Suscríbete al canal!